En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle de Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Kelly, muy buenas tardes. Lorena, muy buenas tardes. Desde este momento todas nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente cuál es el castigo que deberían recibir las bandas criminales que se acojan a los acuerdos de paz total. Recuerde utilizar la etiqueta Opinión 90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Los dejamos ahora con los titulares del día. Bienvenidos. Alerta por crímenes de mujeres en Cali, venganzas personales y redes criminales se ensañaron contra el género femenino. Presidente Petro en Buenaventura busca acercamiento con las bandas criminales que generan la violencia en el puerto. Iglesia apoya la propuesta de dialogar con los chotas y los espartanos que se siguen enfrentando en las calles de Buenaventura. Cali figura entre las cinco ciudades del país con los mayores índices de desempleo, según la encuesta integrada de hogares en Colombia. Y en deportes, la selección Colombia femenina sigue en racha ganadora. Masivo acompañamiento del público. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Las autoridades del Valle del Cauca se encuentran en alerta por el aumento de casos de homicidios de mujeres. Lorena. Kelly, en diferentes municipios se han registrado casos. No todos son calificados como feminicidios, pues en algunas de las muertes están relacionadas con venganzas y bandas criminales. Uno de los hechos más violentos ocurrió en Tuluá. Los hijos de Odilia y Néstor Zapatiño, de 69 años, la torturaron. Le cortaron el cabello y le propinaron una serie de puñaladas que le causaron la muerte. Mientras tanto, en Ovando, a un lado de la vía, aparecieron los cuerpos de Gladys Orozco, de 48 años, y Vivian Giselle González, de 15 años. Las dos mujeres fueron asesinadas después de visitar a un presunto cabecilla de una banda criminal. En el Cerrito, fue reportado el asesinato de Paula Andrea Estrella en momentos en que conducía su vehículo. Y en Cartago, fue reportado el crimen de Ángela María Gómez, de 24 años. Este asesinato ocurrió al interior de su vivienda. Esto no es nuevo. Desde el 2020, el Valle del Cauca viene ostentando los primeros lugares de crímenes de odio contra nosotras las mujeres. Desastroso. Que haya trabajo con empresariado, que haya trabajo con medios de comunicación masivo y con medios de comunicación alternativos para hacer prevención y atención de violencias basadas en género. Es un asunto de dignidad y de derecho de nosotras las mujeres. En Palmira, fue asesinada la docente y monitora deportiva Sandra Patricia Montenegro. Sicarios le dispararon en presencia de varios menores de edad. Crímenes que de nuevo ponen en evidencia a la mujer como centro de la violencia en su máxima expresión. Hemos encontrado con preocupación el incremento en cifras en los delitos de homicidios, feminicidios y violencia intrafamiliar. Es muy importante resaltar que hay unos municipios con mayores indicadores, como son en el norte del Valle, en el sur del departamento tenemos a Palmira y Candelaria, y nuestros dos distritos de Santiago de Cali y de Abonaventura. Mientras tanto en Cali, después de las pruebas de ADN, se pudo constatar que los restos humanos hallados en Siloé correspondían a una joven que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Yumbo. De la víctima solo se conoce que salió con una amiga de quien se desconoce su paradero. Ambas salieron de sus viviendas como normalmente lo hacían, pero no regresaron. Asusta muchísimo ser mujer, asusta muchísimo la situación de violencia contra la mujer que está atravesando la ciudad y esperamos que el alcalde y la policía logren controlar esta situación y parar esta oleada de feminicidios. Y bueno, los datos son el testimonio de cómo este virus mortal ataca de forma negativa y desproporcionada. Hay que recordarle a todas las mujeres que se sientan víctimas de cualquiera de las violencias basadas en géneros que puede activar la ruta, sea acudiendo a la fiscalía, a la policía, o puede acudir a la subsecretaría de equidad de género más conocida en el imaginario de la comunidad como la Casa Matria, para hacer el acompañamiento en la activación de esa ruta o hacer acompañamiento psicosocial. En términos de género, las cifras en Colombia son alarmantes. Entre dos y tres mujeres son asesinadas a diario. La mayoría de las muertes están relacionadas con feminicidios. Tras cumplirse la jornada presidencial en Buenaventura, el presidente Gustavo Petro aseguró que se instalará un puesto de mando unificado que buscará disminuir la ola de violencia que atraviesa el puerto de Buenaventura. La agenda presidencial inició desde muy temprano en las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería de Marina. El presidente y su equipo de trabajo dieron inicio a esta jornada con un consejo de seguridad en el cual se dio a conocer de la instalación de un puesto de mando unificado por la vida. Dieron a conocer que están dispuestos a dejar las acciones delictivas. En el sentido de que los actores actuales de la violencia en el municipio de Buenaventura pudieran estar dispuestos a dejar la actividad violenta. Hasta ahí lo positivo. Es por eso que el puesto de mando unificado será accionado de manera humanitaria y no militar. Además será liderado por el alcalde Víctor Hugo Vidal quien habla de la importancia del respaldo que tiene hoy por parte del gobierno nacional. Y bueno, esta instalación del PMU por la vida es un escenario para seguir construyendo mecanismos de posibilidad de disminuir la violencia, superar la delincuencia, superar la inseguridad de Buenaventura. Por otro lado, la gobernadora del Valle estuvo presente en el Consejo de Seguridad y en la reunión para establecer el puesto de mando unificado. Asegura que desde la gobernación se continuará con el respaldo, no solo en materia de seguridad, sino en otros aspectos. Si el gobierno nacional pone un peso, yo estoy dispuesta a poner otro peso. O sea, inversión tenemos para hacer, pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Hoy la comunidad en general confía en que esta decisión tomada por el presidente se den resultados positivos y así puede alcanzar la tranquilidad y la seguridad de todo el territorio. Y precisamente en entrevista con nuestra periodista Catherine Estacio en la primera hora, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura y facilitador de los diálogos, aseguró que los integrantes de las organizaciones criminales que dialogarían con el gobierno nacional están dispuestos a pagar cárcel, pero también esperan conocer qué les ofrecerá el Estado. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de los miembros de estas organizaciones criminales? ¿Qué le han dicho? Hay manifestación expresa, directa de ellos, de tener voluntad, de entrar en un proceso de sometimiento al gobierno, al Estado colombiano, a las normas nacionales. Y esto es muy importante porque antes no había una manifestación tan directa y tan clara y querer ellos hacer parte de esta paz total en la que todos estamos empeñados. Se ha hablado, Monseñor, de cómo sería esta logística, dónde se reunirían, ¿han avanzado en algún proceso luego de ellos haber manifestado esta situación? Los jóvenes que hacen parte de estos grupos están esperando una respuesta del Estado colombiano, a ver qué el Estado les ofrece. Ellos están muy interesados en entregarse, pero también quieren algún beneficio y están esperando esa respuesta del Estado colombiano. Y eso es lo que estamos ahora trabajando con los ministros, especialmente con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior y con el delegado para la paz. Yo creo que es importante que el Estado colombiano entonces responda de esa manera para poder decirle a estos jóvenes qué el Estado colombiano les ofrece a cambio de ellos. Inclusive ellos están dispuestos a pagar algunos años de cárcel por sus delitos. Son conscientes de que ellos han hecho mucho mal, pero ahora quieren hacer parte, digamos, de la solución. Hay cierta mediación de la Iglesia como parte de estos diálogos de paz total. Desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser esas sanciones y esos castigos que debieran recibir estas organizaciones criminales en medio de estos acuerdos? Hay que ofrecerles a ellos algunas posibilidades, por ejemplo, en el campo del empleo, que se le ofrezca una posibilidad ya sea a través de proyectos productivos u otros mecanismos, pero también ellos son conscientes de que deben cancelar algunos o pagar algunos años en la cárcel. Algunos tienen delitos graves, otros menos. Hay que mirar el tema de la proporcionalidad, pero es el Estado a través del Poder Judicial el que tiene que organizar unas normas concretas en las cuales ellos puedan ingresar y tener una ruta para que ellos tengan claro qué es el proceso que se va a hacer con estas personas, porque ellos no hacen parte de los grupos armados organizados reconocidos por el Estado. Son grupos delincuenciales con los cuales hay que tener un tratamiento muy especial. Además, porque hay una grave situación también de reclutamiento de menores, precisamente por estas bandas. Sí, muchos niños desde los 10 años ya los están reclutando, le enseñan a disparar, le enseñan a hacer maldades, a robar. Y eso es lo que no queremos. Queremos que los niños estén en las escuelas, en escuelas de fútbol. Necesitamos mucho aporte en el deporte, en la cultura, para que los jóvenes puedan tener un futuro distinto al de las armas o a la muerte o a la cárcel. Y miren esto, una humilde familia quedó prácticamente en la calle luego de que un incendio destruyera su totalidad de la casa. Hoy piden la solidaridad de quienes le puedan ayudar para levantar de nuevo su vivienda. Hacia las 6 y 30 de la tarde de ayer, dos chispazos y varias ráfagas de fuego adertaron a los vecinos de la familia Barrera. Sus miembros no se encontraban en casa. Los vecinos nos llaman, nos informan que había una llamarada, que ellos están ayudando con agua, con mangueras. Lo primero que estalla es la nevera, la nevera se prende y arma el juego de ahí para allá. Se queman los helioteros domésticos, se quema todo. Ahora los cuatro integrantes de la familia Barrera se quedaron sin nada. Dicen que esperan volver a empezar en el mismo sitio que habitan hace 40 años. Entonces, como pueden ver, mirando a las estrellas nomás porque no tenemos nada, perdimos todo. ¿Lo más urgente que necesita usted en este momento, don Jorge? Es una colaboración para levantarle el techo, al menos la colaboración para levantarle un techo. ¡Y el perro! ¡Zeus! El único que estaba en casa era Zeus, la mascota que logró salir con vida. Sí señor, Zeus se salva. Un perrito que tenemos que se llama Zeus, gracias a Dios. La comunidad, de todos los que ayudaron a poder apagar el fuego, salvan el perrito. Hoy los Barrera esperan la solidaridad de vecinos y amigos que puedan donar material para iniciar el arreglo de la vivienda. Acciones Invencibles, una presentación de la gobernación del Valle del Cauca. Hasta el próximo 30 de septiembre, emprendedores y microempresarios de 14 municipios del Valle podrán postular sus unidades productivas a la convocatoria Valle y Municipios. Veamos un fondo común de 7 mil 540 millones para esta oportunidad. Con estos recursos esperamos beneficiar a más de mil empresas y reactivar en promedio más de 4 mil empleos entre directos e indirectos. Ya pueden inscribirse en la plataforma oficial para recepcionar los planes de negocio que es el CIGESI y también decirles que pueden acercarse a las oficinas de desarrollo económico de las diferentes alcaldías. Los interesados en participar de la convocatoria pueden comunicarse con el asesor disponible en su zona, zona norte, zona pacífico, zona sur, zona sur oriente, zona centro. Más información en www.valladelcauca.gov.co Continuamos con más información y ahora la captura de dos personas indicadas de homicidio entre las noticias de nuestro panorama judicial. Fue judicializado Andrés Camilo Delgado Angulo, conocido con el alias de Carduma, presunto cabecilla de la disidencia residual de las extintas Farc. Él sería el responsable del homicidio de cuatro personas en Tumaco, Nariño. El administrador de un local de comida rápida frustró un ataco en su establecimiento. Los delincuentes llegaron en moto y cuando iban a empezar a hurtarle las pertenencias a los clientes, el administrador del sitio prácticamente los ahuyentó a plomo. El frustrado atraco ocurrió en el barrio Modelo de Popayán, quedó grabado en dos cámaras de seguridad, donde se pudo apreciar cómo a los asaltantes les tocó huir en medio de las balas. A la cárcel fue enviada una pareja presuntamente vinculada al crimen de dos funcionarios de la alcaldía de Cerrito, ocurrido en mayo de este año. El DAGMA hizo el lanzamiento de la campaña Espacios para la Vida, con la que se busca arborizar la ciudad. Si en su barrio tienen un espacio que pueda servir para realizar una siembra, podrá solicitarlo. Esta es una nota patrocinada por Lubriston. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante de su radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada cuatro cambios de aceite o cada 20 mil kilómetros. Evite óxido, corrosión o varadas. Use Lubriston. Calidad total para su vehículo. Espacios para la Vida busca combatir varias de las consecuencias del cambio climático que están afectando a los caleños. Por ejemplo, el aumento en las temperaturas y las denominadas islas de calor. Hemos medido en las diferencias de temperaturas que pueden ser hasta de 7 grados de las zonas más arborizadas que tenemos, como hacia la zona oeste de la ciudad o suroeste o la comuna 22, a comunas como el distrito de Agua Blanca, donde es un fenómeno climático diferente y donde tenemos mucha ausencia de árboles, pueden haber diferencias de ese tipo. Adicional a esto, durante muchos años se han sembrado especies sin asesoría técnica, por lo que nunca se adaptan al terreno. Lo que nosotros estamos hoy propagando en el vivero distrital y lo que estamos invitando a sembrar son especies autóctonas propias de nuestro ecosistema de bosque seco tropical. Ya tenemos un listado suficientemente amplio, son más de 200 especies las que estamos motivando, propagando y sembrando en la ciudad. Las personas interesadas podrán solicitar el apoyo del DACMA a través de su página web. Que se metan a la página del DACMA, ahí está el link, está el formulario, donde de espacios para la vida nos den sus datos, nos digan cuál es ese posible espacio. Nosotros los sistemas muchas veces no aplica, digamos que sea una siembra normal o no nos dejen, porque también vamos a explorar las posibilidades de poder romper pavimento, de cambiar esa temperatura de esos espacios que hoy son bastante, no solo calientes, sino que pican a la vista. Y cuando eso no lo podemos hacer, pues de pronto sí lo podemos hacer a través de plantones, que es otra posibilidad. Hay raíces y hay árboles que se adaptan a este tipo de circunstancias. Se busca que las comunidades reverdezcan sus barrios, pero con el acompañamiento de la autoridad ambiental. Y miren, según el más reciente informe del DANE, Cali presentó la mayor tasa de desempleo entre las principales ciudades. La cifra continúa en dos dígitos. La tasa de desempleo en Cali llegó a 11,9%, 0.9 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Por la afectación del tema de la inflación, del poder adquisitivo de las familias, mucha gente está saliendo a buscar trabajo. Entonces hay una población económicamente más grande y eso hace que la tasa sea más alta, a pesar de que en la región se ha venido generando empleo. Y comparando esas mismas ciudades, somos en la región que más ha generado porcentualmente empleo. Hemos crecido 177 mil empleos desde el año pasado, pero eso no se ha reflejado en la tasa de desempleo. Maldonado afirma que se necesita una tasa de recuperación más alta. Asegura que la región tiene varios sectores que pueden fortalecer la recuperación de empleo. Tenemos un sector productivo muy diverso, entonces en este momento los sectores relacionados con el turismo, con la hotelería, la gastronomía, están sacando la cara igual que la industria manufacturera. Entonces esto es muy importante porque ayuda a compensar el tema de empleo, el sector servicios en este momento. Sin embargo, mostró su preocupación por la alta tasa de desempleo en los jóvenes entre los 15 a 28 años, que llega al 20,2%. Las empresas están haciendo lo posible por crecer y se están generando oportunidades, pero muchas veces las competencias que se encuentran no son las adecuadas y no se puede cerrar esa oportunidad de empleo y las empresas quedan con un problema de no encontrar personal calificado y por otro lado los jóvenes sin encontrar un trabajo para generar un ingreso para sus familias. Sin embargo, el trimestre de mayo a julio de 2022, 1.100.000 personas estuvieron empleadas en la capital Vallecaucana, aproximadamente 177.000 más frente al mismo periodo del 2021. ¿Antojo de choripano sándwich de jamón? Corre ahora a tu supermercado o tienda más cercana y busca las deliciosas carnes frías Colanta. Todo lo de Colanta nos encanta. Para ti que estás a punto de salir del cole, da el siguiente paso en Mi Primer Día en la U 100% Real No Fake 2.0, conociendo la carrera que sueñas del 13 al 15 de septiembre. Inscríbete en www.wao.edu.co. Slash eventos. Conviértete en un líder, emprende tus sueños y guía las empresas del futuro. Estudia Administración de Empresas Dual en la UA. Calidad, nutrición y desarrollo. La leche alpina es leche de verdad y eso nunca va a cambiar. Conoce más en alpina.com. En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Por primera vez en Colombia se realiza un estudio en el que se analizan los roles que más les asignan en los contenidos de la televisión abierta a las mujeres, personas con discapacidad y quienes hacen parte del mundo rural, con el fin de ofrecer un panorama actualizado de la televisión colombiana en términos de representación social. Este estudio les permitirá a los agentes del sector audiovisual tener un insumo actualizado y basado en datos confiables que posibilite la creación de contenidos audiovisuales más inclusivos y que reconozcan y valoren la diversidad cultural colombiana. De esta manera seguimos dando cumplimiento a nuestra función de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa. Te invitamos a conocer el estudio sobre representaciones sociales en la televisión abierta colombiana en www.cdcom.gov.co Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks, sintético y semisintético. Compruébalo. Corporación para la recreación popular, 43 años. Somos bienestar, somos CRP. Credinomina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape, presentamos los indicadores económicos del día. En Chipichape celebramos amor y amistad con mucho gusto. Ven a recorrer la ruta gastronómica del 1 al 30 de septiembre. La tasa es representativa del mercado y se cotiza a 4,480 pesos con 10 centavos. Subió. Por su parte, en las casas de cambio se vende a 4,230 pesos. Se mantiene estable. Y se compra a 4,110 pesos. Subió. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 2 dólares con 29 centavos la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a 4,447 pesos con 84 centavos. La VR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 313 pesos con 98 centavos. El precio del petróleo WTI. Hoy se cotiza a 83 dólares con 18 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza en 18,10 centavos de dólar la libra. Y en 90 minutos, la literatura siempre tiene su espacio. Hoy, en el segundo día del Festival Internacional de Literatura, Oiga Mirelea, el destacado artista vallecaucano Willy García conversa con nuestro compañero Gerardo Quintero sobre melodías, música y letras que cantan. Letras que cantan, arrullos que se escriben, notas musicales que viajan al corazón en forma de palabras en verso. Eso es lo que se palpita en el octavo Festival de Literatura, Oiga Mirelea, y que hoy se encuentra en su segunda jornada. Créanme que van a estar en la modalidad de conversatorios y van a tener ustedes lo mejor, no solo de esos escritores, sino también de ellos como personas, compartiendo con todo el público. Willy García, uno de los artistas más versátiles y exitosos del Valle del Cauca, estará hoy desde las 3 de la tarde en la Biblioteca Departamental, contando su historia, revelando los secretos de sus letras, la magia de sus creaciones, las gotas de talento que comenzaron en Buenaventura y se convirtieron en un torrente de creatividad musical para el mundo. Yo era el que coreógrafo, él para tenerme cerca me contrató y como coreógrafo, pero entonces los muchachos estaban de viaje. Me dijo, ve Willy, poneme una voz guía porque este tema lo va a cantar Charlie. Arranqué a cantar, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Y está, dejé la guía y arranqué para mi casa. Cuando llego a la casa mi esposa me dice que me regrese, que el maestro me necesita. Y la sorpresa a Dios Gerardo es que yo llego allá y eso lleno de gente. Y apenas entré a la cabina dice el maestro, les presento el nuevo cantante de Grupo Nietzsche. O sea, son anécdotas muy bonitas, son historias muy bonitas, pero sobre todo son vivencias que marcaron mi vida. Historias, anécdotas, recuerdos que trae este octavo festival de literatura Oiga Mirelea, que se extenderá hasta el sábado en la Biblioteca Departamental y que esta tarde tendrá además del talento de Willy García, otras figuras como los escritores Elena Urán, Tim Keppel y Cristina Rivera, quien disertará sobre su libro El Increíble Verano de Liliana, la dramática historia de cómo su hermana terminó siendo víctima de un feminicidio. Poder reflexionar sobre aspectos de la vida cotidiana, de lo que nos pasa como sociedad, y poder escucharlo de viva voz de quienes han creado esos universos es maravilloso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Con el patrocinio de Café Águila Roja, la selección Colombia femenina venció a Costa Rica en el segundo juego amistoso con goles de Cata Usme y Linda Caicedo. 25 mil asistentes acompañaron a la tricolor femenina en el Pascual. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En su casa, la tricolor femenina nacional celebró dos goles de Catalina Usme y Linda Caicedo, que le dieron la victoria en el amistoso ante Costa Rica. Clasificó al Mundial. Tiene un fútbol que se abroquela bien atrás. Ese es un estilo de juego que necesitábamos nosotros también para ir creciendo. La selección Colombia buscará rivales con otros estilos de juego en la próxima fecha FIFA de octubre, en su preparación para la Copa del Mundo. Como dice el profe, buscar equipos con más exigencia, algo diferente, sin decir que Costa Rica no es exigente con el mayor de los respetos. Un estilo diferente y buscar ya partidos por fuera. Cerca de 25 mil personas acompañaron a la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Gracias por continuar con nosotros. Hoy o mañana, la Comisión Disciplinaria de la de Mayor tomará decisiones sobre el caso de racismo contra Germán Mera en el Clásico Caleño. Sobre esta situación, hablamos con exjugadores, periodistas deportivos y dirigencia de la región. Para Walter Escobar, el brote de racismo en el Clásico contra Germán Mera no se puede enquistar en el Pascual Guerrero. En el mundo entero, y lo hemos visto por televisión, lo hemos visto en las grandes ligas, estamos aboliendo esa situación y aquí apenas está comenzando. Creo que eso es reprochable, inadmisible. En 2018, la de Mayor sancionó por racismo al arquero Lucero Álvarez por insultar al técnico Hubert Boder. Ahora, en el caso de Mera, el exjugador Jorge Manguero considera que se debe sancionar el sector implicado. Pienso que eso no debe pasar ni aquí ni en ninguna parte, porque igual todos somos seres humanos y bueno, también pensar en que son algunos, que no fue el estadio completo y vale la pena tratar de individualizar, más no afectar a la hinchada como tal, porque en este caso la hinchada de la América es muy buena y simplemente va a alentar. Para el comentarista deportivo Jairo Chávez Ávila, es irónico que haya racismo en la principal ciudad de la zona pacífico. Es increíble que esté pasando en la ciudad número uno con número de afrodescendientes y la quinta ciudad de Latinoamérica también con afrodescendientes. Entonces uno no encuentra una explicación del por qué están sucediendo este tipo de situaciones con los arios que en estos momentos tiene la ciudad y que yo creo que es el 0.01%. Desde la administración municipal los actos de racismo en el Clásico Caleño no pueden manchar la imagen de Capital Deportiva. Nosotros venimos haciendo un trabajo y un programa que se llama Fútbol en Familia, que es que la familia vuelva a los estadios, que los menores de edad, los niños, los jóvenes no vayan solos, sino que vayan con un adulto responsable. El fútbol tiene que darnos alegría y momentos en familia y no que se genere este tipo de violencia o de discriminación dentro del estadio. Hoy o mañana la comisión disciplinaria de la D-Mayor emitirá el boletín con la decisión sobre el caso de racismo contra Germán Mera. El colombiano Rigoberto Urán ganó la etapa 17 de la Vuelta a España y quedó no bueno en la general. Más información en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. En el US Open los doblistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal jugarán la semifinal mañana ante Ray G. Ram y Joe Salesburi. Cabal y Farah buscan llegar a la final y repetir título como en 2019. Desde hoy en Cali se juega el Open de tenis en silla de ruedas, en su décimo cuarta edición que comenzó con 62 partidos. En el torneo con jugadores de 11 países por el Valle sobresalen Zuleini Rodríguez y Santiago Medina. En el estadio Pascual Guerrero se jugó la final de la Liga Femenina Cali Ciudad Deportiva. Las integrantes del equipo de la comuna 17 se coronaron campeonas luego de imponerse por tres goles a uno ante la comuna 21. Y con las noticias deportivas nos despedimos por el día de hoy, Lorena. Así es que Eli, la cita nuevamente es mañana a partir de las 8 en la primera hora y a la 1 nuevamente por el canal regional Telepacífico y por nuestras redes sociales. Les deseamos a todos una feliz tarde.